Finalizó el partido y en este momento estamos con Carlos Denar, quien es jugador del club Kitachillo. ¿Qué tal Denar? ¿Cómo estás? Bien. No podemos decir que fue un partido muy complicado porque bueno, hay bastante diferencia de goles. ¿Cómo te sentís luego de finalizar el partido? Me siento bien y ojalá podamos ganar la final, que es nuestro sueño, salir bicampeón. Y todos le dejamos la mano en Dios para ver si nos deja una victoria más. Muy bien, es un sueño muy esperado. ¿Cómo se están preparando para lograr esto? Estamos entrenando bien, hemos tenido casi la mayoría de los partidos ganados y ojalá podamos llegar a la final y ganarla. Muy bien, estamos comenzando el 2019. ¿Qué se viene para este año? Se viene un gran partido y nos vemos en la final. Muy bien, así va a ser muy bien. Denar, nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito para este año. Muchas gracias. Igualmente.